¿Te vienes a jugar conmigo al precio justo? Siempre quise jugar al precio justo Vente conmigo, un aplauso, vente Alejandro Nach, te paso por detrás ¿Qué tal? Encantado Alejandro es amigo, tiene una tienda aquí en Valencia Muy conocida, que es la tienda de Goffy Y bueno, tiene muchísimos artículos, ¿verdad que sí? Sí Y aquí lo pone la tienda de Goffy Ah, y te has traído como la parte musical La parte musical He traído un poquito, he traído cosas muy modernas Y cosas un poquito más old school A ver, yo soy muy old school Por eso mismo, un poquito en Guiñatí ¿Qué tenemos? A ver, cuéntanos Vamos a empezar por lo moderno ¿Tienes que adivinar el precio, eh? Yo contigo, yo no tengo ni idea Puedo liar la parda Tienes que aceptar el precio que ponemos nosotros en nuestra tienda Vale, ¿pero esto qué es? Esto es el precio de nuevo Mira, vamos a empezar para ver Esto es el precio que hay nuevo Y te voy a adivinar el de tu tienda Un iPhone 7 nuevo sin abrir Ese me lo llevo luego Con garantía, luego Los años de garantía Ahora te digo lo que te pasa en la tarjeta 879 porque es el de 128 GB Vale Es lo que vale en... Y está dentro, ¿eh? Está dentro, está dentro Vamos a pelearnos Pues este sin abrir 800 GB con su garantía completa Hay que adivinar todo ¿Cuánto vale nuestra tienda? Siempre menos, ¿eh? Vale, es una tienda de segunda mano Es lo que tengo que ver primero Aunque en este caso Este es nuevo Ah, en este caso viene nuevo Y se vende como nuevo Vamos allá ¿Cuánto dices? ¿Cuánto lo venderías tú nuevo en la tienda Para que, pues a lo mejor diría Lo vende, lo vende? Eh... Exacto, que lo vende De hecho 879, yo creo que lo ha bajado Pues yo creo que sería correcto A cientos pavos Bajarlo a lo mejor A cientos cincuenta Eh... Yo en casa tengo una antigua Y me gusta muchísimo Vamos a ver esta A ver si lo conseguimos Pues mira, la radio justamente hoy Viene en pack Con el tocadiscos ¿Sí? Porque valen los dos lo mismo Y así acertamos los dos al mismo... O sea, tocadiscos... La radio y el tocadiscos finish este Ajá Los dos cuestan lo mismo Vale, no hay una referencia De cuánto costaría No, porque justamente esto... Puedo ver, puedo ver Sí, sí, puedes ver, tocar Es que mi padre en casa Tiene un montón de radios De válvulas Me gustan mucho las radios ¿Qué le haces? Como he apuntado De válvulas Su nombre de radio y de televisión Tengo ni idea, tío Por cuánto... Yo tampoco, eh ¿Cuánto pagarías? Por separado, ¿no? Sí, las dos cosas valen lo mismo ¿Danos una pista? Vale, pues yo... A ver, yo voy a decirlo así al tung-tung Me gustan bien Yo pagaría... Es que mola, eh Eh... 125 por... ¿Y tú cuánto pagarías? Pues yo 125 también Pues... Nada, pues pago 124 Porque están 30 ¡Guau! 30 euros cada cosa Pero funciona o no funciona Sí Sí, correcto Un momento, perdón Que me saco del plano Escúchame, vamos a hablar De las cosas que... 30 euros Es que si yo llego y digo 25 euros Es como que... No, no, no Pero es que siempre es... Bueno, vamos por rapidez Venga, vamos a por el último En caso de esto No es tan fácil Porque ya le bajas 150 euros de nuevo Pero lo demás Todo muy barato Esto, sí que tengo referencia Vale 300 euros Es un... Es de HP Está muy bien Un portátil con Android Pantalla táctil Sí, sí, sí 4 gigas de RAM Vale 300 euros vale nuevo Según que sitios En otros son vales más Vale Pero... Vamos a ver Una media de lo que vale nuevo Vale, yo lo tengo ¿Sí? 199 pavos Pues yo... Yo 199 pavos Pues son 165 A ver, vamos a ver ¿Qué quiero por lo bajo? 100 euros Me quedo yo con este Y tú con el iPhone ¿No? Y ya está Bueno, tú yo el iPhone Y yo el resto Tú el resto Bueno, y la caja también Yo también Oye, que me tengo que marchar a una última cosa que quiero que nos haga aquí Muchas gracias por estar aquí con nosotros La tienda de BOFI Que aparece ahí en pantalla Si la gente lo puede ver ahora si sale la sobreimpresión donde pueden estar Gracias por participar en este programa Muchas gracias Alejandro A nuestra próxima Vamos por allá Gracias No te sientes, por favor No te sientes bien conmigo